...sabemos que uno de los productos más emblemáticos de nuestro municipio es la sidra. Esta tradición, una sidra con más de 100 años de tradición de nuestras casas productoras. Algunas de estas personas tienen un papo o cinco generaciones y, pues bueno, producir la sidra. Y, pues bueno, apenas tendrá acabo el 28 de noviembre a 31 de diciembre. Para lo que esperamos a todos, por ejemplo, acompañar el 28 de diciembre en la inauguración en el sentido del árbol y de la ciudad de Villa. Bueno, esa región ya que está ahí.